En el capítulo anterior, Juan visitó el Nido del Águila, bajo la lluvia y la niebla. Ponemos rumbo a Múnich. Ya estamos en Múnich, esto pinta mal. A ver si mañana por la mañana hay un huequito sin lluvia y vemos algo. Rechuelo, dice. Menuda de agua. Se iba a aparcar ahí, pero no le queda sitio. Pero delante sí. Este es el parking que ponía gratuito, ¿no? No, pero aquí hay gratuito se hace más cambio. Más adelante. Es más de este semana. Pues este va también allí. Y aquí es donde hemos aparcado para ver Múnich. Hay varias furgonetas, autocaravanas, no hemos visto, pero es que es estrecho. Es una zona residencial a las afueras, pero está a 15-20 minutos del centro. Y pasamos por un parque precioso para llegar. Hace entre 11 y 12 grados. Sensación térmica 10. Entonces, lo que yo digo, no tienen término medio aquí. Estamos aquí, ¿vale? En el centro del parque. Lengrische Garten Múnich. Y vamos a ir aquí al monóptero, que está aquí. Eiremos cruzando el parque hasta llegar a la residencia. Hemos aparcado más o menos por aquí, una cosa así, por esta parte. La altura perfecta para beber. Hay alquiler de bicicletas. Pero es un día malo para alquilar una bici. Sí. Vamos a ir a la misma. Y vamos a ir a la misma. ¡Suscríbete! Está durmiendo en el agua La casa japonesa tiene unos horarios Y unos días específicos Para visitarla Ahora está cerrada 10 euros la entrada a los adultos El Palacio del Príncipe Carlos Acaba de cruzar una ardillita Ha salido del jardín Está aquí La roncita Vamos a ver dónde está Estas cámaras se encienden demasiado tarde Pues a los jardines del Palacio Puedes entrar perfectamente Sin pagar Aquí está todo abierto al público El centro parece que es Un bosque con algunos edificios Impresionante Serían exactamente iguales A excepción de un pequeño detalle A ver si yo no lo puedo decir Este aquí tiene la boca abierta Y este ahí tiene la boca cerrada ¿Se ve, no? Sí Sí En la boca cerrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!